Ahorita me sacó Yuka, fue por el offset que hizo DKM, que le ganó a Yuka y pues me encontré a Yuka, el loser, y pues me ganó y pues eso hizo que me costara el top 8, pero aquí le vamos a dejar a Khan que va a narrar winner semifinals, bueno sería loser top 8, que sería Hero vs Game & Watch, que en lo personal está macho, Diría yo que la ganan a Game & Watch, pero no me sorprendería si Darster llegue a ganarle, debido a que el side B tiene, espeicea muy bien a Game & Watch, los dos tienen el factor cheese, Game & Watch no aguanta nada, existe el crítico, entonces podemos ver, Podemos ver el Accelerate de Darkster, uy que buena Uy que buena Uy ahorita está buffeado, está buffeado el personaje, aquí Game & Watch, así como está en este momento, se puede morir de un upthrow creo yo Pero considero que para ganarle a Game & Watch hay que tener bastante movilidad, si estás mucho en escudo, perdés bastante las interacciones, entonces, uy que bueno, vamos a ver que puede hacer, que buen punch, no se muere Darkster tiene que cuidar bastante esa vida que tiene Uy vamos a ver Si, bueno, es que ya nos vamos Ok, vamos a ver, Darkster, su única chamba aquí, es que tiene que cuidar la vida, tiene que hacer shit damage lo más posible No le tiene que hacer rolling, uy le agarró, probablemente el hurtbox, y no se murió O sea, no se murió como por uno o dos frames Uy que buena, que buena Fíjate que, punishar ese movimiento, o sea, cuando Game & Watch está entrando, es bien difícil punisharlo y reaccionar también Porque no es tanto la frame data de Game & Watch, sino que son las animaciones que vos no reconoces Que es lo que, vamos a ver, tiene Aquí no debe de tirar ni un fair Uy, no tiene, no tiene MP Tiene que, tiene que escapar No, 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 no Buena Lo que estaba diciendo es que Game & Watch, debido a que las animaciones de él son bien raras, no puede reaccionar a ellas Así como, puede reaccionar a un normal Get Up The Bowser, o como cualquier otro personaje O sea, este personaje no solo tiene, no solo tiene sus, no puede decir la palabra, no tiene sus, sus estupideces Sino que también en cuanto a la animación de ese personaje, es una, es una pendejada Lo siento, lo tenía que decir, pero no Vamos a ver los tocinos Es de aquí prácticamente, buena Ahí tiene, tiene que tirarse, no puede hacer nada Buena Uy, que buena Vamos a ver si entra Kugner, es lo que te digo Ahí está Uy, no, ahí prácticamente él pudo extender un Nair a otro Nair Y hacer los famosísimos 49 que hace Game & Watch Lo que puede, lo que puede, lo que puede hacer es, es usar el bucket para, ahí está, otro Uy, ahí está Vamos, vamos, vamos Uy Uy Uy, que buena De Darkster, un buen bait Pero ahí vamos Poquito a poquito Uy Vemos que Darkster se lleva el primer juego al top 1 de San Pedro Sula La verdad que el Hero de Darkster es muy bueno, es muy bueno Hay dos Darksters y podemos ver el Darkster de atrás, es el Darkster de Progreso y este es el Darkster de Villanueva Si lo, si lo quiere nombrar como Pokémon es, es el de, sería Darkster de Alola Y el blanco pues es el, el normal iba a decirnos El Shiny, el Shiny No, exacto, es el Shiny El Shiny es el raro Vamos a ver el segundo juego por parte Uy, pero Eso no hace mucho Shield Damage Así que, porque imagínate Lo agarró en el escudo con 100% De MP y no le quebró el escudo Así que, hay veces que la gente se caga Que no, me va a romper el escudo No, papá Quédate en escudo, vas a estar seguro Uy Vamos a ver el Accelerate Uy, que pasó, que pasó ahí Le hizo DI a ese Downthrow Por eso es que conectó ese Fair Uy, está jugando bien esperado Darkster Uy Uy, que buena Bueno, vemos que Wow, estuvo bien Looney Tunes No conectó nada, pero Vamos a ver No sé, siento que él debería tirarse Ahí, que se tira Tírate, papá Bueno Buena, buena, buena Buen Roll Reef Tiene, tiene muy buen daño Uy Uy, que bueno Yo creí que Eddie iba a saltar a Grab Ahí tiene que hacer un buen, un buen daño Uy Que exagerado Que exagerado Que exagerado Muy, sí Pero eso no lo hace tan injusto Porque este personaje también puede hacer cosas injustas Entonces, aquí está negociable Exacto Ahí, ahí, ahí Nabki ya me dio la razón Si escuchar me dijo es RNG contra RNG Así que No, no hay que quejarse, papá Vemos a él el Jab Buena, buena por parte de Eddie Eddie tiene que aprovechar bastante esta ventaja que tiene Buena, buen Punish Está muerto Bueno, podemos ver que van Uno a uno Ed va ganando Ese nueve Va unido totalmente a Darkster Vamos a ver los comentarios Hay comentarios Ah, ok Ok, bueno Darkster está haciendo una llamada Está haciendo la de cero Que un torneo Ah, ok O sea, Darkster dijo Mira, estoy perdiendo Me tiraron un nueve No sé qué hacer No, pero tenemos un jugador Tirándolo Vemos que los jugadores están bien tranquilos La verdad Creo que ellos El nivel que tienen ya Es una confianza en sí mismos Ya Ya son fríos O puede ser que por dentro Están cagados No se sabe Entonces Entonces Los dejo Porque se me va el jalón Así que ahorita Ahorita les paso a Khan Para que sigan narrando Esta potra De Top 8 Bueno gente Tuvimos una participación De Fito Grande Fito Grande Progreso Representando a Khan Ya te vamos Ah, el mío ¿Tú querés un trago? Vale, cheque Ya que está temprano Ya que está temprano Ya que está temprano Ya que está temprano Ya que ya tenéis Que tenemos a Soto Que está cansado Quiere ir a descansar Vimos que Stage piquearon Estos dos elementos Quedó vivo O está en la toma No Sigue Bueno Tenemos mismos personajes Diferentes Stage Vamos con Small Battlefield Ok Podemos ver que Ed Está jugando un poco Más agresivo Ya le dijo Ya me cansé De tus pajas Ahora van las mías Se bufea El Ultra Instinto Mi compa Doble parry Vuelve el segundo round De los Del equipo Equipo verde Ah Ah Bueno Winfar le dio skip Pero Eso no significa Que no sea El equipo verde Bueno Tenemos Había un 0% En Ed Pero ahora Hay un 25% Y vamos a ver Darkster está más paciente Acetiva No sé No sé Qué pasó aquí Pero Quedamos malos Uy No sé Creo que Ajá No era el Tom Creo que iba a hacer El Smash Ok Al parecer Ed le dice Bueno perro Se quito la stock Como si nada Tenemos un Ed Más agresivo Vamos a ver Uy Casi Le hace Casi hay un kamikaze Ahí 2 frames Falla el 8 8 más 1 No es un 9 Vamos a salir Ahorita Uy Kaboom No logra conectar Porque Se hizo Un marquero Uff Se salvó Dole par Lo que les digo Gente Este muchaca está loco Ahorita Uy Pegó Primero Él Ok Uy Hace el jab Conecta Uff No logra conectar Para el Outmatch Y se capizó Le fue como Como gimnada Ok Está algo parejo Siendo Hero Está parejo Le puede ser sincero Ok Conecta el Downmatch Pero no Bueno También el Backer De Hero Pero Quien se da el mayor daño Es Hero Vamos a ver Psyp El Thunder Psycop Uff Tiene la oportunidad De romper El Shield No logra conectar Nada Darcer Al otro lado Era Pero Paya Darcer Y le pega La silla En la cara Vamos a ver Que hace Darcer Porque Tiene que ponerse Al día Ok B Out of Shield Al igual que Game Watch Conecta Un Outmatch No logra Llegar ese Side B Ahora sí Abre menú Psycho Últimamente le están saliendo Buffos a lo loco Lo pesca Hace un Downmatch Ahora como les dije Es Hero Esto está parejo Gente Y vamos a ver Tiene Speed Que ya está Literalmente Hace parry Grab Un buen día Hay de parte Otro parry Mi muchacho Anda loco Abre menú No Side B Tampoco Grab Up B Lo caza Toom le salió Esta vez Si salió Excelente De parte De Hero Uff No Ahí Tuvo que haber Spameado algo Vamos a ver Vuelve Excelente A ver Darcer Cómo se zafa Esto Uy Falló El Tilt Esto está Bueno No tiene MP Y Casado Vamos a ver Cómo vuelve Zoom le salió Eso sí es suerte Aunque Déjenme decirles Que para esto Administración Hay un porcentaje Bueno Esta Incrementa Y también De la Blaster Zone Cada vez Que estás De esta Blaster Zone Aquí Y como podemos ver Darcer fue un poco Mágrity Sí Sí Estaba jugando Un juego No estaba jugando Una comida Pero Vamos a ver Vamos a ver A Darcer Que está disfrutando La partida Pero Que se la trago Entera Al final Ya se fue Ahora nos quedó El original Ey hombre Ya se fue El chain No hombre El otro No era el chain Era de la Lola Ok Bueno Tenemos aquí Down No Esto es Smash Vamos a ver Le salió un guac No pegó Se fue A ver Neutral Otro Uy No pegó Otro neutral Otro neutral Uy No conectó Les mal Algo Greedy Darcer Buscando esas opciones Uy Que buen Que buen Punish Vamos a ver Grab Excelente Ok Vamos a ver Castiga Bien Darcer Está parejo La situación Ok No logra conectar Grab Tira Accelerate Uy Le absorbe Falla Uy Down Un smash No castigó Darcer Ahí Castigó El roll Va afuera Y le pego Un smash Luchamos al público Apoyando a Darcer Eso tiene Un sour Point Y sweet spot Igual que el freeze Conecta Conecta el jab Hace daño Tiene lunf Pega Tiene bounce Uff Que bueno No conectó El off smash Pega El side B No hay tech Tenemos Accelerate Tenemos el speed De chul Tenemos Uy No conectó Se salvó Game & Watch Con Off B Hace dash attack Ok La bomba Es suficiente Vamos a ver Vamos a ver Darcer Está teniendo Algo de suerte Cuenta De estos personajes Vamos a ver Como logra Una bomba Es suficiente Este momento Pero está Demasiado Tocado No lo duerme No yo voy a conectar No llegó One Piece Dicen aquí Los mil capítulos Y un side B Es suficiente Parece que Darcer Le funciona más Esta pista Que las anteriores Ok Tiene el speed Logra zafarse No conecta El jab Uy Se le quitó El speed Grab Neutral OP De parte De mi watch Uy Uy Esto está Está potente Vamos a ver Si hay game 5 Aquí te lo Mueren todo Está conectando Los neutrals Uy Falla el grab No lo conecta Excelente Bait Jab Snush Que excelente Movimiento No falla El Uy Uff Si lo hubiera cargado Lo mata Kabum Se acumula daño Ok Santo Dios Este muchacho Lo quiere el juego A este hombre Lo quiere el juego 2-2 2-2 Bueno Fue Arriesgo todo Dárselo ahí Pues Tenía una vida Y se le dijo Voy a arriesgar Mi loco Vino DKM Big Fred Tiembla Tiembla Big Fred Ya que vino DKM DKM tuvo motivos De fuerza mayor Y ya Ya llegó Así que Jujo aquí Hiciendo comentarios Para KM Viene de mojar La brocha Viene sudado Ya creció Ya creció Mucho Bueno gente Cambiamos el stage Mismos personajes Vamos a Big Battlefield Battlefield normal Battlefield donde Se foran los campeones Pero Yo les voy a dir algo Key of Hero También Con el stage Por las plataformas Pero vamos a ver Cómo resoluciona A ambos Exacto Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué hace Darcer Para terminar de asegurar Esta ronda O si Ed Se lleva la victoria Uff Qué buena opción Para levantarse Uy Santo Dios Esto está Está carriaco Es lo que les digo Estos dos personajes Son estúpidos O sea Están Están en un momento Donde Uy Qué buena Que bien lo picó Vamos a ver Tenemos Speed Buen trade Es lo que les digo Ambos parecen Uy Buena Buena opción De parte de Ed Excelente Doble silla Le digo Sentate perro Le digo Ok Tenemos un Lo durmió Qué estúpido Este muchacho Le va a costar La victoria Pero Bueno Bueno gente Darcer Mesías Bueno gente Aquí Choqueó Darcer No sé Qué quiso hacer Y trago Demasiado daño Bueno Esto es lo que pasa Cuando No te tomas En serio Al final Verdad Bueno gente Parece que No No lo iba a agarrar Falló De nuevo Darcer Bueno No hay que cantar victoria Estamos hablando De nuevo Que apoyan a Ed No muere Porque Alerta Alerta De Virgo Nueve Quiero nueve No le absorbió No le falta una barra Le falta una barra Lo tiene pensando Lo tiene Lo tiene Ese es el Rage Ese es el Rage Le falta una barra Ok 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 Bueno A Darcer le pasó factura Eso que hizo No le puedo recordar Ustedes lo vieron en vivo En directo Pero como les digo Un twack Un twack Eso se llama Machar gente Sale un twack Esto está parejo gente Bueno Perdió el Psycho Buen parry Hace más daño De M Watch Pega el Psycho Darcer Vuelve a stage Vuelve normal Uy No logra conectar el Psycho Lo va a buscar Obviamente Pero le sale zoom Porque este muchacho Lo quiere el juego Porque bueno Si lo dijo Un Psycho Tiene Psycho Y Acelerate O sea Está de lo que sea Ok Vamos a ver Está de un Smash La verdad Pero hace la opción De Grab Ok Darcer ahora Piensa Un poco más paciente Si Ok Ok Lo que les digo Ok Bueno Obstain Sin mucha mana Y murió Darcer Triste manera De terminar Esta partida Pero Eso pasa Gente Porque Que